El amor Pero aquel cariñito ya no está Me cansé de tanto esperar A que te dejaras amar Pero siempre llega un final Lo siento mucho, lena, pero aquí está Vienes hoy a exigirme amor Ya después que todo terminó Esa llama por ti se apagó Y aunque sé que me causa un dolor Pero ya ves, ya más El amor Que yo te di Lo siento mucho, niña Pero aquel cariñito ya no está No está, no está, no está Me cansé de tanto esperar A que te dejaras amar Pero siempre llega un final Lo siento mucho, lena, pero aquí está Vienes hoy a exigirme amor Ya después que todo terminó Esa llama por ti se apagó Ajá Y aunque sé que me causa un dolor Pero ya ves No está, ya más No está, el amor No está, que yo te di Lo siento mucho, niña Pero aquel cariñito ya no está No, 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 no Aquel cariñito ya no está No, 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 no Aquel cariñito ya no está Ha, 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 ha